Ting-tong, ven y abre la puerta, ya estoy aquí Será inútil que te escondas Ting-tong, ven y abre la puerta, ya estoy aquí Esta vez para escapar, sentar, estoy observando Mi mirada se encontraza, veo en ti el miedo Quiero verte más que acercar Ting-tong, ya estoy entrando, tienes que correr Ese juego te lo escondite Ting-tong, ya estoy entrando, ven y escóndete Con tus manos a divertirnos, vuelvo y tus pasos Que se alejan por abastos, respiraciones Y tu aliento en tu corazón No te has escondido bien 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 Toc-toc, estoy en la puerta de tu habitación Puedo entrar sin tu permiso Toc-toc, estoy en tu cuarto, sé que estás aquí El juego está terminando No te escondes Mira debajo de tu cama Seguiré buscando Esa turno me encargará Ting-tong, ya estás aquí Ting-tong, ya estabas aquí Ting-tong, te he encontrado y esto Ting-tong, que he ganado y esto Ting-tong, ya te estiraré Ting-tong, el juego ha terminado Ting-tong, os digo adiós